Te sentís perdido, te sentís perdida, no sabes qué hacer, sentís que todos los días son lo mismo, te levantas, suena la alarma y empezás a putear diciendo no quiero ir de vuelta al trabajo, no quiero esto, llegás al trabajo y te haces la pregunta de qué carajos hago acá, no estás solo, primero que nada, a muchos nos pasa, a mí me ha pasado muy fuertemente, tenía una gran crisis de identidad, lo cual me llegó a buscar libros sobre justamente cómo encontrar mi propósito de vida, cómo encontrarle sentido, cómo Darle una vuelta rosca no puede ser que se viva así, según las estadísticas 70% de las personas están en trabajos que no les gusta, que no los llenan, así que para que empieces a darle una vuelta y encontrar aquello que te gusta, te voy a dar una recomendación de 5 libros que te van a ayudar a encontrar ese propósito o sentido, pequeño aviso, estos libros no van a ser magia, no los van a encontrar por vos, este camino tampoco es que dura 2 días y lo encuentro o me leo un libro y encontré mi propósito, no No, esto es un proceso más grande y que amerita de tu trabajo y de tu compromiso, el libro no va a hacer nada por vos, el libro te va a dar información, es qué haces vos con ese libro lo que va a implicar un cambio, así que empecemos Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nico Grupe y si ya estás suscripto y sos un Nico Gruper, bienvenido, gracias por volver, espero que estés bien, si no sos un Nico Gruper todavía porque no te suscribiste, espera de última al final de este video para ver si es algo que te interesa formar parte de la comunidad más cool y más piola de todas, si te quieres suscribir ya no me enojo, lo puedes hacer con un simple botón, el tema de propósito es algo por lo cual yo pasé, estuve una carrera, yo soy ingenio en sistemas y cuando empecé a trabajar me pasaba esto mismo que te dije al principio de levantarme, de hecho en la carrera también me levantaba sonaba la alarma y empecé a putear como diciendo no, 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 de vuelta no, esto no, iba a trabajar y de repente trabajo me pregunté qué carajo estoy haciendo acá en este trabajo, me lo pasaba viendo videos de YouTube de cocina en el momento de trabajar en vez de estar trabajando y también me escuchaba a mí diciendo quiero que sean las 6 de la tarde para irme a hacer lo que me gusta, eso me llamó muchísimo la atención, me hizo meterme en todo este camino del desarrollo personal, hay varios libros que yo he leído que desde ya te lo digo, no te solucionan la vida, pero te acercan a que le encuentres esa vuelta de rosca, así que te los quiero recomendar, el primero de esos libros es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, Viktor Frankl un psicólogo austríaco que pasó por campos de concentración de la Alemania nazi, en su libro cuenta, se divide como en dos partes, la primera parte cuenta su historia y cómo él observaba que las personas podían sobrevivir a eso que había sido una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, cómo alguien podía sobrevivir a esas condiciones, o sea, qué es lo que hacía que una persona pueda seguir viviendo o quiera seguir viviendo, y la segunda parte de su libro explica sobre su terapia que es la logoterapia, no se confunda con logoterapia, no tienen nada que ver, así que en su primera parte del libro es como que te ayuda a entender eso, ¿no? de cuál era la razón que hacía que estas personas sigan vivas, es Nietzsche el que propone la frase de cuando uno tiene claro el por qué, puede soportar casi cualquier cómo, y bueno, estas personas que sobrevivieron a esas situaciones, a esas circunstancias, son prueba de eso, así que realmente te recomiendo ese libro, porque número uno te va a hacer darte cuenta de que en realidad no tenés que estar tan preocupado o estresado por esta situación que estás pasando, sino que tenés que estar muchísimo más agradecido y empezar a encontrar todas las cosas como dormir en una cama, como tener una ducha caliente, como tener comida varias veces al día, y que no sea, como él describía en su libro, un plato de sopa que con suerte, si al cocinero le caías bien, raspa un poquito del fondo de la olla, si no, era simplemente eso, y un pan bastante duro. Sin embargo, su clave ahí, lo que él encontró es que las personas que tenían un mínimo sentido, ya era suficiente, su sentido era que estaba conociendo gente maravillosa ahí dentro, que estaban encerrados con él, y que no veía las horas de volver a ver a su familia y de su mujer para contarle de las increíbles personas, y también lo que lo mantenía, el otro sentido que tenía era volver a escribir esa obra sobre esto que luego fue su tipo de terapia, la logoterapia, que se le habían tirado y prendido fuego al momento de entrar en el campo. No es que tenés que tener el mega ultra propósito, como Nelson Mandela, como la madre Teresa de Calcuta, como quien quieras, como Mahatma Gandhi, sino que el simple hecho de tener algún sentido, como está en otro libro que se llama Ikigai, de dos españoles, que hablan de una mujer de más de 100 años, le preguntaron, ¿y cuál es tu Ikigai?, que Ikigai tiene que ver esto con propósito, con razón por la cual te levantas por la mañana, le preguntaron, ¿cuál era mi bisnieta?, ¿sí?, entendamos eso, no hace falta cambiar el mundo, ¿sí?, no tiene que ser la gran cosa, es encontrarle una razón de por qué haces lo que haces. El segundo libro que te recomiendo es Empieza con el porqué, de Simon Sinek, es un libro que también yo lo recomendaría para aquellos que están en el camino del liderazgo, porque les ayudaría a encontrar ese porqué en su empresa, sobre todo es un libro más empresarial que cualquier otra cosa, pero sí lo podemos extrapolar y llevarlo a lo que es lo personal y encontrar, usar sus herramientas para encontrar tu propósito, tu sentido. Tengo un resumen de ese libro en mi canal por si lo querés ver y te lo dejo arriba en las tarjetas. Antes de pasar al tercer libro, si hasta ahora te pude aportar algo de valor, déjale un me gusta al video y pasemos al tercero que es Descubre tu destino con el monje que vendió su Ferrari. Sí, es otro libro distinto al monje que vendió su Ferrari, el monje que vendió su Ferrari, escrito por Robin Sharma, es una saga de varios libros, ese que digo es el primero, el monje que vendió su Ferrari, luego sacó varios otros más, entre ellos Descubre tu destino con el monje que vendió su Ferrari. Es un librazo donde Julián Mantle acompaña a esta persona que se siente perdida, que literalmente empieza el libro que está al borde de terminar con su vida y decide justamente, Julián, ayudar a esta persona y le da herramientas. De esas herramientas están muy buenas que si las implementas vas a notar un gran cambio. Me parece muy muy buen libro, no es tan fácil de conseguir, vas a tener que buscarlo, pero el que busca encuentra. El cuarto libro me parece muy muy bueno, muy muy copado y es Diseña tu cambio, que lo tengo ahí abajo escrito por dos autores argentinos. Es un libro más práctico, en mi opinión está orientado a personas por ahí 40, 50 años que le han echado desde su trabajo y tienen que redescubrirse porque están en el horno. Así que si ese es tu caso, bueno, lo siento mucho, pero ese libro realmente te puede ayudar porque tiene material práctico de cómo hacer para encontrar qué hacer. Básicamente, lo que yo veo en eso es como un manual de cómo uno emprendería un negocio, pero bueno, es emprender con su propia vida y encontrarle ese sentido. Diseñar ese cambio. Muy muy buen libro, muy completo. Y el último que te recomiendo es Audaz, Productivo y Feliz de Robin Sharma. Es un librito muy muy corto para hacer de Robin Sharma y que normalmente Robin Sharma escribe cuentos. Este no es un cuento, es una charla con él. No te digo que rescato tanto en sí el libro, sino que al final de cada capítulo te deja preguntas como para que las respondas. Y yo te recomiendo que tengas ese libro y un cuaderno en blanco y que agarres un día, un final de capítulo por día y respondas las preguntas que te deja al final de ese capítulo. Realmente eso, ese proceso de introspección es el que va a hacer que te conozcas profundamente. Ahora bien, si ya intentaste todas estas cosas, si ya has comprado un montón de cursos y no te han servido, es porque no es tan fácil, no es tan fácil. Y me encantaría poder ayudarte. Si estás en esta situación en donde te haces estas preguntas que te hice al principio de qué carajos hago acá, no sé qué hacer con mi vida, no le encuentro sentido, siento que vivo el mismo día una y otra vez, esto que yo me decía de quiero que sean las 6 de la tarde para irme a hacer lo que me gusta, te voy a dejar un enlace en la descripción y seguramente en el primer comentario para que puedas agendar una sesión conmigo uno a uno y que sea una sesión de claridad donde yo te ayude a descubrir justamente qué es lo que te está frenando hoy en día, qué es lo que querés encontrar, por qué encontrar, eso es importante para vos y qué soluciones puede haber. Si eso es algo que te interese, agenda una sesión conmigo, es totalmente gratuita, te lo dejo abajo. Fíjate que hay mucha gente agendando esas sesiones, así que muy seguramente haya cupos de acá un par de días, no ya, pero bueno, no bajes los brazos, ¿sí? Realmente quiero ayudarte. Si te pudo aportar valor, de vuelta, déjale un me gusta al video. Si ya estás suscrito, de vuelta, gracias por volver y ser un único grupper. Si querés formar parte de esta súper cool comunidad, suscríbete, te dejo un botón de ese lado que muy seguramente te va a servir. Y te dejo el resumen del libro Empieza con el por qué de Samus Zinek en donde hice una muy divertida actuación acá abajo, así que lo podés ver. Nos vemos en la próxima.